Para que las arrugas no estén en tus planes, Sentiva trae dos increíbles productos que completarán tu rutina Revitalis para cuidar la juventud de tu piel las 24 horas. Tu crema nutritiva energizante para la noche y tu complemento de ojos para una mirada siempre joven. Dos poderosas fórmulas con el complejo multivitamínico Vita Advanced y poderosos activos que fortalecen la piel, previniendo el envejecimiento prematuro al defenderla del estrés ambiental. La nueva crema nutritiva energizante para el rostro. Actúa en la noche, el momento perfecto en que la piel está lista para aprovechar al máximo todos sus beneficios. Contiene un antioxidante inteligente que activa el sistema de defensa natural de la piel frente a las agresiones externas, Brindando Fuerza nutritiva Minimiza las huellas de cansancio Revitaliza y da resistencia a la piel Acción hidratante Devuelve la elasticidad a la piel dejándola suave y fresca Poder alizante Ayuda a disminuir las primeras líneas de expresión para resultados comprobados en solo 4 semanas. 91% percibió su piel más nutrida 94% percibió su piel más hidratada 77% percibió que el producto ayuda a disminuir las arrugas Del gel energizante para el contorno de ojos El complemento perfecto para una mirada siempre joven que gracias a su complejo Perfect Eye brinda triple acción Acción contra huellas de cansancio Atenúa visiblemente bolsas y ojeras Poder alizante Brinda un efecto tensor inmediato Acción hidratante Devuelve a la piel su elasticidad y suavidad Brindando resultados comprobados en solo 4 semanas 96% percibió su piel energizada 86% percibió que el producto tiene efecto alizante 98% percibió que el producto es un efectivo hidratante Ahora tu rutina Revitaliz está completa Limpia, tonifica e hidrata en el día Y repara en la noche Más tu complemento de ojos mañana y noche Para que tu piel tenga menos años que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!